Deja tu huella y salve el planeta, es el mensaje que vienen transmitiendo los alumnos de la institución educativa particular San Juan de la Cruz de Chocope, mediante la campaña de arborización en la plaza de armas de esta ciudad. Su director, Orlando Yek Gamarra, manifestó que se busca tomar conciencia sobre el cuidado de las áreas verdes. Asimismo, resaltó el trabajo que vienen desarrollando los alumnos junto a sus docentes y municipalidad distrital de Chocope. Ellos viven acá, quieren ver un Chocope bonito, hicimos las gestiones para poder tener los arbolitos acá que vamos a plantar, también el compost y la iniciativa de ellos y sus docentes que también nos están apoyando en esto. Ellos también son parte fundamental en el trabajo de que los niños desarrollen esta actividad y quieran a su ciudad. Bueno, debemos valorar mucho el cuidado de las plantas, de las áreas verdes. Por ejemplo, estamos en la Plaza Mayor, donde vemos diferentes tipos de plantas, pero vemos también que suceden distintas situaciones. Ah, claro. No solamente es cuidar a las plantas, regalas, sino también mantenerlas, ¿no? Y mantenerlas, pues, siempre hemos conversado también acá con nuestro amigo Roberto sobre los perritos, pues, ¿no? Que vengan los perritos acá y los dueños recojan, pues, sus heces, pues, ¿no? De los perritos, ¿no? Utilicen su bolsa para que, pues, el parque se mantenga limpio e higiénico, pues, ¿no? Bueno, que participen en otras instituciones acá, también de Chocope, pues, ¿no? La tarea de todos es conservar el medio ambiente y, bueno, dejarlo esto, pues, a los padres de familia que, pues, concienticen a sus hijos, ¿no? En el cuidado del medio ambiente, porque es, como les digo, es parte fundamental, ¿no? Los alumnos aprovecharon el momento para llamar a la conciencia de muchos pobladores, evitando contaminar y sembrar más plantas. Además, hicieron la entrega de compostaje y pidieron a los dueños de las mascotas a recoger las heces que dejan en la plaza de armas para evitar contaminar y dañar el medio ambiente. Que las personas dejen de contaminar el medio ambiente y que ayuden a sembrar más plantas para que el oxígeno sea mejor. Por ejemplo, vemos en tu mano que tienes una plantita. El día de hoy se va a sembrar aquí en la plaza mayor. Sí. Dímenos, ¿cuál sería el mensaje a aquellos que vienen con sus perritos? Y dejan aquí de repente sucio. Que recojan los desechos de sus animalitos. Bien, muy bien. El día de hoy vamos a ver si podemos conversar con este pequeño, pero obviamente ahí con un cartel muy bonito. Cuidado del medio ambiente, pasa por desconectar lo que no estás utilizando, por no desperdiciar agua, por utilizar bolsas reutilizables, por plantear árboles y por reciclar. Si me permites, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Jeico. Jeico. ¿Cuál sería tu mensaje? Ya que vemos que tienes una plantita en tus manos. Que todos los hijos de Chocope lleven por si acaso donde vaya una bolsita para recoger los desechos de sus perros. Muy mal dejar de repente ahí los desechos y obviamente no están cuidando su plantita. Exacto. Dime, el día de hoy he venido con una plantita. Este va a hacer junto con tus amiguitos este trabajo que vienen promoviendo desde tu escuela. Sí. Bien. Algo más que agregar, vamos a tratar de conversar aquí también con nuestro amigo estudiante del nivel secundario. Bienvenido, Canal Teletre. Sí, estamos haciendo este acto ya que necesitamos cuidar el medio ambiente. Estamos plantando estas plantas en la Plaza de Armas de Chocope para que se vea mucho mejor. Y también recomendar a los dueños que no dejen que sus perros hagan sus heces y que si lo hacen que los recojan. El día de hoy ha estreído compost, ¿verdad? Sí, compost. Justamente vemos aquí, profesor, que también cuenta con el apoyo de la municipalidad de esta mañana. Claro, sí, claro, con ello hemos trabajado en esto, ¿no? Ellos nos están apoyando a preparar la tierra, a preparar ya para poder ahorita plantar ya los arbolitos que tenemos. Y bueno, ellos nos están, son parte fundamental en esta tarea, ¿no? Con ellos también tenemos que trabajar, ¿no? Por su parte, los funcionarios municipales saludaron esta iniciativa de la institución para apoyar en el mejoramiento de las áreas verdes con el plantado de los árboles. Pidiendo que estas acciones deberían replicarse en otras instituciones y haciendo un llamado a todos los vecinos del distrito para que juntos cuidemos y preservemos estos espacios. Sí, aquí estamos con la institución educativa San Juan de la Cruz, distrito de Chocope, coordinando aquí, arbolizando nuestra plaza mayor de acá de nuestro distrito de Chocope. También, este, con el mantenimiento y el cuidado necesario para así tener, este, un medio ambiente limpio, sano, ¿no? Han tenido a bien, ¿no? En la iniciativa, la institución educativa en resembrar, ¿no? Trasplantar, este, árboles, este, que nos van a oxigenar, ¿no? A toda la ciudadanía y de esta manera, ¿no? Cuidar el medio ambiente. Quiero felicitar aquí al amigo, a la institución educativa particular, este San Juan, liderada por nuestro amigo Orlando Ayer, que ha tenido a bien, este, en, con la finalidad de preservar el medio ambiente, de sembrar un arbolito aquí en esta plaza de armas, ¿no? Le hemos tenido a bien y le hemos dado la autorización, no hay ningún problema, ¿no? Y acá junto con los, con los profesores y con el alumnado de dicho plantel. Excelente iniciativa. La iniciativa, perfecto, claro, está bien, muy bien, le felicito acá a Orlando y a los profesores y a los niños. ¿Esto debería replicarse en otras instituciones? Claro, esto debería replicarse, ¿no? Que otras instituciones también copien y hagan lo mismo, ¿no? Está bien, me parece muy bien.